bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de clash royale a todo lo que traerá la temporada 28 se llamará shock tober chicos como siempre en esta temporada en este mes en octubre es octubre eléctrico y todo basado en la electricidad chicos muy va a estar buena comunicaros que ahora no va a ser la actualización esto va a ser un cambio de temporada y la actualización posiblemente venga a final de mes con halloween vale así que estaros atentos al canal poneros todas las notificaciones y todo para no os perdáis ninguna de las noticias que iré subiendo a lo largo del mes comunicaros que por aquí os dejaré el link del vídeo de los parro y al gratis para la temporada 28 que van a ser las en la semana que viene en la pestaña comunidad comunicaré los horarios de los directos donde daré siete pas royal gratis en torneos vale así que estaros atentos al canal mirar el vídeo del mega sorteo si queréis ganar un pas royal gratis para la temporada 28 y si os gusta el vídeo pues ya sabéis suscribiros darle like y compartir y vamos a comenzar mirar lo primero que os voy a enseñar chicos lo primero lo primero de todo quería enseñaros la pantalla de carga es esta me parece que está súper currada me gusta muchísimo y era lo primero que os quería enseñar lo primero lo primero lo primero mirar qué detalles tiene ahí de acuerdo la de la tesla todas las unidades ahí eléctricas vale está súper súper buena me encanta ahora vamos con las skins vale la skin de princesas y la skin del rey como veis las dos torres tienen la temática del mago eléctrico en lo que el escudo que tiene aquí delante digamos esa especie de corona eléctrica es la túnica la ropa que lleva el mago eléctrico y estaban están basadas las skins en el mago eléctrico por lo cual os podéis deducir que la carta potenciada este mes va a ser el mago eléctrico así que tendremos todo el mes potenciado al mago eléctrico como podéis ver aquí las skins están bastante bien bueno yo diría que no son de las mejores que han hecho son bastante sencillas y a mí no es que me gusten mucho las hay mejores vale no son de las mejores vamos a ver chicos cómo quedarían en el campo de batalla aquí las tenéis por delante y por detrás y aquí las podéis ver con detalle por delante se ven mejor que por detrás por detrás no tienen casi ningún detalle y yo creo que podrían haberlas hecho algo mejor vale la arena os comunico que será ésta será electro valle no han hecho arena tendremos arena nueva en halloween la próxima temporada esta arena han reciclado la de electro valle porque están centrados en la mega actualización es lo que nos han dicho vale porque lo tengáis en cuenta que están centrados en la mega actualización y todos sus esfuerzos y todos los cambios que van a venir en la mega actualización los podremos ver casi seguro a final de mes y nueva arena en halloween ahora vamos con los desafíos del mes mirar el primer desafío será que ya está en el juego ya está metido el desafío de elección del mago eléctrico después vamos a tener otro desafío donde vamos a tener que coger al espíritu eléctrico tendremos que escoger esa carta es obligada y luego las siete cartas restantes podremos poner la que queramos pero nos obligan a usar el espíritu eléctrico después habrá un desafío de espejo dorado esto no sabemos muy bien cómo será si será que los dos tendrán el mismo mazo o como o como será porque después os explicaré por qué en modo fiesta para ver el despejo normal con lo cual este alguna modificación este desafío tendrá vale después vendrán dos torneos dos torneos normales como ya sabéis un torneo clásico con donde podréis usar el mago el mago que vosotros queráis y después habrá un torneo de triple elixir ya sabéis que yo os traeré los mejores mazos para los dos torneos para que podáis llegar lo más lejos posible en el torneo así que atentos al canal porque se vendrán nuevos mazos y ahora chicos vamos con los desafíos del modo fiesta mirar aquí tendremos un desafío 2-2 de elección tendremos un desafío especial del paquete real un desafío de captura de elixir de gotitas de elixir y otro desafío de el espejo por eso os decía antes que el tele espejo dorado algo traerá diferente porque este que está en el modo fiesta será el típico será el típico que los dos contrincantes tendrán el mismo mazo con las mismas cuatro cartas iniciales y será al que mejor juegue el mismo mazo así que el tele espejo dorado algo diferente traerá vale así que no os perdáis ese desafío y traeremos el mejor mazo para ese desafío si es que no te obligan a usar el mismo mazo los dos contrincantes vale bien y ahora vamos con una cosita muy importante muy importante que os va a encantar chicos os va a encantar los emotes que vamos a tener durante todo el mes en la tienda son todos estos todos estos emotes estarán disponibles en la tienda y ahí destaca uno que es el del mega caballero ese mote chico ese mote le dieron en la crl me parece creo recordar ya me lo diréis vosotros en los comentarios si me equivoco y no había forma de conseguirlo y lo vais a poder comprar porque va a salir durante este mes en la tienda en diferentes diferentes ofertas a lo largo del mes tendréis todos estos emotes para poderlos comprar así que eso nos han informado que estarán todos disponibles en diferentes ofertas diferentes días del mes para comprar todos estos emotes y que los podáis tener ahora nos vamos chicos con el paz royal aquí lo tenemos chicos vamos a ver el paz royal ya sabéis que se llamará octubre eléctrico o algo así en español october en inglés como veis ahí tenéis las primeras ofertas son las típicas las de siempre mil de oro para lo gratis y si tenéis el pase pues ahí tenéis todo libro de libros si tenéis el pase ahí tenéis la skin en la en esa marca vale la skin que ya os digo que no me gusta mucho vale vamos a continuar viendo el pase si bajamos para abajo pues mirar ahí tenemos en los típicos comodines vale ahí tenemos el emote el emote que estará en el bar royal que será el de los murciélagos que tiran corazones si seguimos bajando para abajo pues vamos a seguir viendo que ahí estará la moneda mucha gente se pregunta muchas veces no sergio va a estar la moneda en el par royal sí chicos la moneda siempre va a estar en el paz royal al igual que el libro de libros si seguimos para abajo chicos podéis ver vamos a verlo más en detalle podremos ver que al final tendremos el libro común ya sabéis que supercel nos adelantó que el libro común era el que más íbamos a tener el que más íbamos a tener más veces repetidas durante todas las temporadas esperemos chicos que no sea siempre así que por ejemplo en la temporada de halloween nos den un mejor libro un libro épico un libro de libros o un libro legendario que nos recompense de la mega actualización con un libro mejor y no sea común no creo que dos temporadas seguidas nos den un libro común esperemos que no bien ahora vamos a ver los emotes chicos aquí los tenemos dos emotes que son de los murciélagos de los bugs que creo que no había ninguno y creo que están super buenos el 1 es el típico echando corazón y ya sabéis que hay muchos emotes que usan corazones echando corazón besando el tanto un corazón y demás y el segundo es una calabaza donde sale un murciélago creo que están bastante bien los emotes si os gustan chicos ya sabéis uno estará en el pase y el otro estará en la tienda creo que al final de mes como siempre al final del mes ahí tendréis una oferta donde estará ese segundo mote así que nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo que os guste como os lo explicado ya sabéis que yo siempre traigo cositas que otros youtubers no traen por eso siempre ver mis vídeos participar en la semana que viene en los torneos por los 7 parro y al que regalaré y nada más chicos espero vuestro like vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo